Te mueres por beberme, amor es todo el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te amaba, nadie sabrá, vete Apuesto que tú das recluso por tus pensamientos Que tan bien extrajada, tal vez es que te recorra todo el cuerpo Tú sabrás muy bien que yo te tenés, serte feliz todo el tiempo Pero no nada me importa, solamente quiero como un recuérdido Y vas a llorar, como lo de vos, hasta de vos, a la vez que te deten Acabó lo sufrí, yo fui el primero, el cual se enseñó lo que es el amor verdadero Y vas a llorar, como lo de vos, hasta de vos, a la vez que te deten